El distanciamiento social al que nos ha confinado la pandemia nos ha vuelto aún más dependiente de las redes sociales que de por sí ya tenían un papel protagónico en nuestras vidas. Si tú manejas la comunicación de tu negocio o el de alguien más, debes tomar en cuenta estas tendencias para el 2021. Contenido interactivo. El uso de las historias y los lives favorecen la interacción con seguidores y una retroalimentación más inmediata. También es una buena manera de conocer los contenidos que prefiere nuestra audiencia y facilita la programación de los mismos. Contenido en video. El video es el contenido preferido de todos los usuarios de redes sociales, incluso en redes como Instagram, donde la fotografía es la premisa. Venta social. A las personas nos gusta ver el uso o funcionamiento de aquellos productos que captan nuestra atención a manera de reseñas o tutoriales. Actualmente la decisión de compra de determinados productos se basa en lo que encontramos en redes o lo que utilizan personas cuyo contenido consumimos con regularidad. Micro influencers. El uso de influencers con un gran número de seguidores a menudo es ya inalcanzable para muchos presupuestos publicitarios, por lo que ahora la tendencia apuesta a los micro influencers. Aquellas personas que cuentan entre mil y diez mil seguidores, cuya característica principal es la alta interacción que tienen con el público, lo que en muchas ocasiones se traduce en ventas como lo vimos anteriormente. ¿Qué tendencia es la que piensas aprovechar en este año que recién comienza? Yo te espero en la siguiente entrega aquí en Sentido Común, donde la mercadotecnia también tiene sentido.